Hola que tal mi gente, bienvenidos a tu canal Turismo y Belleza RD Hoy les vamos a presentar un monumento patriótico e histórico de la República Dominicana No se muevan que ya regresamos 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 Ubicada en la intercesión de la avenida 27 de febrero y Gregorio Luperón de Santo Domingo Se localiza la Plaza de la Bandera Un monumento patriótico que rinde homenaje a uno de los más importantes símbolos nacionales de la República Dominicana Esta constituye uno de los elementos representativos vinculados a la idea de los libertadores dominicanos Y el mismo simbolismo que contiene el escudo de la bandera ¿Qué hay debajo de la Plaza de la Bandera? A sus lados están dos ángeles que representan la gloria y el honor Debajo del arco está la gran escultura de Juan de Ávalo que representa la madre patria Que protege y sostiene al soldado caído por defenderla Debajo del arco se exhibe una enorme bandera dominicana ¿Qué significa los colores de la bandera? Así como el rojo representa la sangre vertida por nuestros libertadores El azul expresa que Dios protege a la nación dominicana Y la cruz blanca es el símbolo de lucha de nuestros libertadores Para lograr una patria libre La actual Plaza de la Bandera fue designada con el nombre Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido Pues en ella reposan por siempre los restos de un soldado dominicano Que ofrendó su vida por la causa de la patria La antigua Plaza de la Independencia fue inaugurada en 1973 En el gobierno de Joaquín Balaguer El diseño y supervisión estuvo a cargo del arquitecto Cristian Martínez Mientras que la construcción recayó sobre el ingeniero Andrés Gómez Dubriel Y luego fue inaugurada y renombrada Plaza de la Bandera El 14 de febrero de 1997 Por el presidente Leónel Fernández Después de unos trabajos de remodelación En dicha plaza el 26 de enero de 1979 Su Santidad el Papa Juan Pablo II Ofició la primera misa que un pontífice romano Celebrase en tierra americana Proyectando la Plaza de la Bandera a nivel mundial En esta misma el Papa estuvo de frente al cuadro original de la Virgen de la Alta Gracia El cual fue trasladado especialmente de la Basílica de Igüey para esta ocasión Alrededor de este entorno se encuentran localizados Edificios gubernamentales como el Ministerio de Defensa La Junta Central Electoral El Instituto Agrario Dominicano Y el Centro de Exportación de la República Dominicana El Instituto Agrario Dominicano El Instituto Agrario Dominicano